Háblame Yo volaré, que en este cuento no hay por qué caer Que poco a poco y en silencio me dirás que sólo tú serás Serás el aire que me permita respirar Serás la lluvia que calmará mi sed Y mañana volveremos a entender Que el deseo no nos dé respetar una vez más Y si te cansas de volar te llevaré Arriba, abajo déjate Ningún secreto de tus manos guardaré Seremos sólo tú y yo Y hazme creer que si me suelto volaré Que en este cuento no hay por qué caer Que poco a poco y en silencio me dirás que sólo tú serás Serás el aire que me permita respirar Serás la lluvia que calmará mi sed Y mañana volveremos a entender Y mañana volveremos a entender ¡Ay, de serás, lluvia, sedas, aire! ¡Ay, de serás, lluvia, sedas, aire! ¡Ay, de seré, lluvia, sedas, aire! ¡Ay, de ser, lluvia, sedas, aire! Gracias.